Necesitas comprender que la abundancia también está en el diseño de Dios, en el diseño de Dios. ¿Sabes qué? Te vas a dar cuenta que en el libro de Génesis se nos dice que Dios creó la tierra y nos hablan de estos siete días y nos dicen que Dios creó los mares y los colmó de peces y que Dios creó los cielos y los colmó de aves y que Dios creó la tierra y la colmó de árboles deliciosos a la vista. Y esa creación fue exuberante porque nuestro Dios es conocido como el Shaddai, nuestro Dios es abundante y esa abundancia está dentro de ti. Ahora, en ese diseño habían algunas cosas particulares, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra que de la tierra salía un vapor de agua que irrigaba toda la tierra, que mantenía toda la tierra fértil. También dice que había un río que se dividía en cuatro brazos y mantenía todo el Edén o todo este jardín irrigado. Ahora, dice la palabra que Dios puso ahí dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también puso al hombre. Ahora, ¿cuál era el propósito del hombre en medio de esta tierra productiva? Dios le dijo al hombre que su propósito era multiplicar la tierra y cuidarla. Ahora, hay unos detalles aquí que son claves para la abundancia que Dios diseñó en este entorno. Y uno de esos detalles era la calidad de la tierra. Te vas a dar cuenta que la tierra tenía múltiples sistemas de riego. Era una tierra fértil, porque hay una diferencia entre territorio y tierra fértil. ¿Qué significaba que la tierra fuera fértil? Que la carga de la abundancia, la carga de la productividad estaba sobre la tierra y no sobre el esfuerzo de Adán y Eva. Es decir, era la tierra quien producía el fruto y ellos sencillamente tenían que tomar ese fruto y administrarlo. Pero la carga, el esfuerzo estaba sobre la tierra. Por ejemplo, si tú has escuchado del café colombiano y quizás no has venido a Colombia, puedas pensar que en toda Colombia se puede cultivar café, pero no es cierto. Solo es una pequeña región de Colombia donde se cultiva café. Si yo me traigo una mata de café o una planta de café para mi tierra, para Barranquilla, por más que yo me esfuerce, por más que yo me empecine en que esa mata crezca, por más que yo me levante temprano y me acueste tarde, esa mata no va a crecer porque la tierra no es fértil para ese propósito. Entonces va a ser mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero nada de rentabilidad. Ahora bien, este hábitat de abundancia, la tierra era clave, era una tierra fértil y productiva. Ahora todos conocemos, ¿verdad? Que el hombre se revela en contra de Dios y todos sabemos que el hombre decidió vivir bajo su propia cuenta y cuando encontramos en la Biblia la caída del hombre, vemos que Dios le dice al hombre, mira, Adán le dice, ahora por tu causa la tierra será maldita, cardos y espinos te producirá y ahora la vas a poder labrar pero con el sudor de tu frente. Es decir, que lo que Dios le estaba diciendo es la carga de la productividad va a cambiar. Ahora ya la carga de la productividad no va a estar sobre la tierra, sino sobre tu esfuerzo, sino sobre tu sacrificio. Entonces, ¿en qué consiste la maldición económica o la maldición de la tierra? Consiste en mucho trabajo, poca rentabilidad, en que ahora la responsabilidad de la producción está sobre nuestros hombros y no sobre la tierra. Escúchame esto, esta característica del diseño, la tierra trabaja para Adán o la tierra trabajaba para el hombre, es clave en los pilares de la construcción de riqueza. Porque hoy, ¿cómo se ve esto? Si tú quieres vivir en un entorno de abundancia, tú necesitas que la tierra trabaje para ti y no tú para la tierra. Tú necesitas invertir la carga de la productividad, que la carga de la productividad no esté sobre tu esfuerzo, no esté sobre tu tiempo, sino que esté sobre la tierra. ¿Cómo se ve hoy? Hoy se ve que el dinero trabaje para ti y no tú trabajes para conseguir dinero. Cuando trabajamos para conseguir dinero, lo que hacemos es que intercambiamos nuestro tiempo por dinero. ¿Sabes? Pero nuestro tiempo es limitado. Además, tú y yo fuimos creados con un propósito y si lo único que hacemos en la vida es conseguir ese dinero, nuestro propósito se devalúa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos trabajando y trabajando y trabajando como burros, pero con poca rentabilidad. Y por eso tú ves mucho en Latinoamérica a personas decir algo como, estoy en la lucha, dándole, luchando. Y se trata de esta misma maldición de la tierra, de la que habla Génesis. Gente que se esfuerza mucho, pero no ve muchos resultados. Necesitamos invertir la carga de la productividad. ¿Ahora cómo se invierte la carga de la productividad? Sencillamente construyendo activos. ¿Qué es un activo? Un activo es toda inversión, todo negocio que ponga dinero en tu bolsillo. Toda actividad económica que ponga dinero en tu bolsillo. ¿Qué es un pasivo? Óyelo bien. Todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, tú necesitas trabajar para producir activos, no trabajar para producir dinero. Y la mayoría de nosotros trabaja sencillamente para producir dinero, para producir dinero, para producir dinero. Y lo que estamos haciendo es un intercambio de nuestro tiempo por dinero. Seguimos en la maldición de la tierra. Pero lo que necesitamos es que la tierra empiece a trabajar para nosotros y para poder revertir esa maldición, entonces necesitamos producir activos para que ahora el dinero trabaje para nosotros.